A partir de este momento, a partir de este momento, escucha, escucha, salsa, erótica, salsa, erótica, y quien les habla, Néstor García, presentamos con inmenso placer a la nueva realidad, a la nueva realidad, Orión, Display Orión. Display, pieza por pieza, seleccionada y mezclada para todos ustedes por DJ Jonathan, DJ Jesús, el nuevo perfecto. Y habiten en el amor. Un espectáculo, solo para lacras y fresas. Noche a noche tu cuerpo me seduce, me entrego, tu mirada es el centro de las ganas y sed. Beso a beso, desnudo, tus secretos descubro, la ventana cerrada y a la postre tus ganas. Me ahogo entre juegos prohibidos, me bebo tu amigo, me quema tu aliento y yo a media voz y suspiro jugando conmigo, conmigo. Noche a noche, noche a noche, beso a beso, beso a beso, tu cuerpo a mi me seduce y me entrego. Noche a noche, noche a noche, beso a beso, beso a beso, tu y yo desnudos descubro tu secreto. Se me está quedando la costumbre de vivir así, se me parte el alma cuando dices que no soy de ti, eres tú la llama que se apaga cuando sale el sol. Eres tanto y tanto más que todo, sin explicación, ya no puedo más, no tengo tanto amor, es que no sé si das una oportunidad y me detienes y me enloqueces, me niegas tanto amor. Cuerpo a cuerpo viviremos este momento tan bello, del amor disfrutaremos enredados en el lecho. Cuerpo a cuerpo viviremos este momento tan bello, del amor disfrutaremos enredados en el lecho. Mi amiga, mi buena amiga, mi amante niña, mi compañera, quisiera contarle al mundo lo que es tenerte la noche entera. Y recorrer tus caminos, tu vientre fino y tu piel de seda, el paisaje de tu pelo sobre la almohada y tu boca fresca, razón de mi vida y mi ser, toda mi alegría. Molino en que gira mi ser, tu amor y mi vida, el hijo de tus entrañas, tendrá tus ojos de primavera, y tu risa de campana, mi amante niña, mi compañera. Si alguna vez te hago daño, te hierro en algo, mi compañera, compréndeme como a un niño que tiene celos, mi compañera. Una aventura es más bonita, si no miramos el tiempo en el reno, una aventura es más bonita, cuando escapamos, solos tú y yo. Una aventura es más bonita, si hacemos creer a los demás que no hay amor. Una aventura es más bonita, si existe dueño para cada uno de los dos. Así se me esclasanza. Así como se fue, así vendrá, que nada te le da, que el viento traerá. Hoy te espero, porque el sueño, que mi vida imagino, es el mismo sueño, que tu amor me inspiró, que mi amor te enseñó. Cuando vendrás, sé que vendrás, sé que vendrás, a vivir nuestro sueño, hacerlo una verdad. DJ Jonathan, DJ Jesús. Si me gusta, te quiero, te amo mujer, de mis sueños quiero despertarte. Te adoro, te extraño, te pienso y cuando estoy contigo me siento irreal. Como nadie, jamás te lo enseñó, como nadie, contigo no vivió. Como nadie, tu cuerpo estremeció, como nadie, sabrás lo que es amor. Porque nadie, así te enamoró, porque nadie, con fuego te abrazó, porque nadie sintió tu corazón. Porque nadie, así te hará el amor. Y cuando me haces caricias, caricias prohibidas, capaces de mover, montes y colinas, que encienden tu cuerpo. Y casi sin ganas, trasportan tu alma, un mundo de cuentos. Las caricias que te hacen, olvidar el tiempo, y volar y volar, igual si fueros al viento. Y estalla el volcán, que yo llevo por dentro, y sobre tus pechos, desgurro y silencio. La mejor música, te la trae, Orión Display. Oye nena, yo soy tu veneno, pero también tu antídoto. La perfección musical. Yo siempre seré la llama que a ti te quema. Me siento como un suspiro en tu ansiedad. Me piensas, mojas tu cama en tus tibios sueños. Despertando en ti el deseo de volverme a amar. Tu cuerpo llama a mi cuerpo, a tu piel, a mi piel. Anhelas tenerme cerca y darme placer. Deseas intensamente que te hagan mía. Gota a gota, sensualmente, y calmar tu ser. Antídoto. Antídoto. Tu cuerpo me llama. Antídoto. Tu piel, tu piel a mi me reclama. Antídoto. Quieres estar conmigo, solo conmigo. Antídoto. Yo soy calor, cuando tú tienes frío. Y me siento un juguete en tus brazos. Y al mirarte pierdo la razón. Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo. Y me ahogo en el mar de tu amor. Siempre seré. Quien te acalme tus deseos de amar. Pero nunca llegará a imaginar. Lo profundo de tu alma, de tu corazón. Siempre seré. La ternura que despierta pasión. Y si llegara a cerrar más la ilusión. Ese amor fascinante que te enamoró. Orión Display. Desde que no estás aquí. Desde que muero por ti. Parece que el mundo gira y gira y gira. Sin norte ni sur. Desde que no estás aquí. Desde este 13 de abril. Parece que no hay más nada que aquella mirada que guardo de ti. Un corazón de papel pintado descargada. Una moneda en el mar. Así fue nuestro amor. Y estoy sufriendo porque. Esa mujer. Esa mujer que amé. Esa mujer. Esa mujer se fue. Esa mujer. Esa mujer que amé. Esa mujer. Esa mujer. Esa mujer. Esa mujer. Viva entre los pliegues de mi cara Me embriaga amor, me arrastra, amor me mata Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Suéltala Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no lo llames a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no lo llames a él No llores por él Como si fueras un pincel Como si fuera yo Dalí Mis días, mis noches, mis horas Las paso pensando en ti Como si fueras un corcel Y yo un valiente coronel Me muero por verte desnuda Cabalgando en mi piel ¿Querías alza? Pues toma Está mezclando El DJ favorito DJ Jonathan En dúo con DJ Jesús Ayer cuando nos conocimos Sin pensar nos hicimos amigos Hoy no sé por qué de pronto siento un gran frío Que me da solo al pensar No puedo ser tu amigo Ayer cuando nos conocimos Sin pensar nos hicimos amigos Hoy no sé por qué de pronto siento un gran frío Que me da solo al pensar No puedo ser tu amigo Quiero sentir el calor De tu cuerpo Quiero tenerte cerca Sentir tu aliento Y así poder decir Que lo que siento es amor Mejor será callarlo Y esperar por ti Si me das tu amor Te daré mi amor Y te haré feliz Y cuando me hables Cosas de amor Me tendrás a flor de piel Si me das tu amor Te daré mi amor Y te haré feliz Y cuando me hables Te diré que siento Amor Escúchame lo mejor de la salsa Te falta la tristeza al hombro Cuantas heridas Escúchame lo mejor de la salsa Te falta con la cara larga Y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo No son iguales Y presiento que ya nunca más No será Y presiento que ya nunca más No será Memes No puede ser Nuestros caminos están divididos No existas más Esto es definitivo Díselo a él No puede ser Somos caminos diferentes Somos el agua y el aceite No puede ser No puede ser Somos caminos diferentes Somos el agua y el aceite No puede ser No puede ser No puede ser Te quiero ver No puede ser No insistas más ¿Ya para qué? Perdónalo No puede ser No insistas más ¿Ya para qué? Y siempre me robaste el corazón Me diste lo mejor que hay en tu ser Fuiste la dueña de mi gran pasión mujer Y no entiendo por qué Nuestro castillo de amor se derrumbó Que queda de mi amor Descomprado Y no cumplimos aquella promesa que una vez juntos hicimos delante del altar de Dios Que queda de mi amor Descomprado Nunca pensé que fuera a terminar así Cada uno en su camino Cada uno en su camino Cada juego en su destino Y no se queda de este amor Descomprado Si todo era mi niño Si todo era pasión Ahora yo solo veo cenizas de este amor Pobre deseo Luchaba en vano contra un mundo Que se perdía en el espejismo Donde estaba ella Pobre deseo De esquina a esquina Esperando A un hombre nuevo que la quisiera Por dentro Tú eres loco Ramón Descomprado el fruto prohibido Dejando el vestido Cortado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue vos Durante un minuto Mi mente lloraba a tu ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Por aquí Estaba volado a tu lado Y mis ojos decían Cansados Que eras tú Que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Siempre que me miraba Siempre que me miraba a los ojos Y cogido por manos Yo me he dejado llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Esto sí es Pura cabilla musical Gente salsera Salsareando con Orión Display Orión Display La Diferencia Capaz de eliminar Cualquier competencia Que se enfrente a nosotros Le daremos en la madre Pa' que sean serios Muchas gracias Amanecer así Como en el mismo cielo Cansada pero del mejor humor Al lado de quien quiero Mirándola sin ver Oírla sin oírla Dejando que los cuerpos Piel a piel Apaguen los sentidos Con el más delicioso licor Que pueda existir bajo el sol Somos tal para cual Coincidencia genial Casualidad Veneno para dos Cóctel de amor Que pone a robo vivo el corazón Juntos En un hotel de lujo Enamorándonos Veneno para dos Cóctel de amor Que pone a robo vivo el corazón Y juntamos nuestros cuerpos Y los dos amanecimos Veneno para dos Cóctel de amor Que pone a robo vivo el corazón Con nosotros La felicidad Que te diga esta mujer Que yo no pueda darte Dime Dime que tiene ella Que yo no pueda darte Que te dio esta mujer Que yo no pueda darte Dime que tiene ella Que yo Que yo no pueda darte Memes, memes Imagíname y te queda Quiero saber La realidad Quiero oír lo que te aleja de mi Dime por qué Dímelo tú ¿Por qué has cambiado así? Si algo supones Oh, oh Yo te lo puedo explicar Pues si ahora quieres Oh, oh Amor en otro lugar Pues si ahora quieres Oh, oh Amor en otro lugar No somos un cuento Somos En una cama de hotel Orión Nos sorprendió la mañana Display Ropa en desorden y tú La mujer habilitada Los que salieron Los que salieron Señor Para la suite Nueve cosas No temo usted Si al llamar Solo el silencio responde Los que estamos amándonos En la piel sepultando penas Si es que tú encierras Tanto amor En tus penas Tú me quemas Cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas Cuando me abrazas Y me mimas Tú me quemas Ni el agua de los males Calmará esta hoguera Tú me quemas Tú me quemas Tú hierves en mi sangre Al mirarte nena Me vuelves loco Y no combino mis ideas Más de lo que me pasa Y pierdo la cabeza En tus brazos Tú me quemas Na, 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 na Tú me haces falta Sin ti las noches Son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores Que se haga contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo Que no viví Tú me haces falta Desde el momento En que vi contigo Tú me haces tanta falta Amor Na, 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 na Salsa de la buena Y vamos a volar Entre sábanas blancas Y en eras de mis sueños Conocerás el alba Y así no haciéndonos Adiante sostenemos Recorreré tu cuerpo De dormir en tus ojos Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Me me explico Sobredosis de amor Sobredosis de pasión Tú conmigo 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 Sobredosis de amor Sobredosis de pasión Tú conmigo 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 olvidar y pronto sanará la herida, damos lo que diga el corazón, porque vuelve a meterte en mi pensamiento, acabar con la poca fue que me queda para vivir, es que tu no sabes para que sirven los sentimientos de otra persona, tu no sabes eso, para que sirve eso, tu no sabes querer memes, memes, tu banda ni te queda en mi cama nadie es como tu, no he podido encontrar la mujer, que dibuje mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo de piedra y ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez ven, castígame con tus deseos más, que el vigor lo guarde para ti ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez que la boca me salga tu cuerpo, desespera mis ganas por ti después de amarnos, y sellar con besos, el sublime enlace, del amor y del placer es nuestro deseo, de seguir buscando, que otro encuentro vuelva a suceder por lo que has hecho yo quisiera despreciarte tener valor para poder llegar a odiarte pero mi corazón es embustero y miente para no gritar que aún te quiero y todo comenzó bailando tu cuerpo me embriagó bailando entramos en calor bailando bailando hicimos el amor dejamos de ser dos bailando el ritmo nos unió bailando perdimos el control bailando 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 hicimos el amor esa niña que tiende mis brazos y que finge tener veinte años esa niña que pide ternura ansiedad, libertad y locura esa niña que viene pegando vos pesadas derriden en canto esa niña que rata con todo que no sabe vivir poco a poco eres tú tú, 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 tú quien quiera que seas tú tú, 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 tú si tú lo deseas, deseas, deseas te quiero así pequeña y agresiva con la vida loca, perdida, 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 perdida te quiero así pequeña y agresiva con la vida loca, perdida, perdida, perdida un gráfico de la salsa y apago la luz para recordar el olor a ti un gráfico de la salsa y apago la luz para imaginar que me entrego a ti y apago la luz para recordar el sabor a ti y apago la luz para imaginar que te siento a ti pero estás tan lejos y yo estoy tan solo DJ Jonathan hice todo tan a prisa que perdí el camino DJ Jesús y todo lo que me rodeaba no tenía sentido el perfecto luego de perderlo todo me di cuenta que yo fui el culpable de lo sucedido hasta el sol de hoy no me he vuelto a ver hasta el sol de hoy yo no sé mañana y qué puedo hacer si se conmigo hasta el sol de hoy no me he vuelto a ver hasta el sol de hoy yo no sé mañana y qué puedo hacer esperar por ella sin perder la salva que no está junto a mí que no está junto a mí y no sé si llorar o reír ya no sé si vivir o morir es tan triste saber que no está junto a mí el nombre que aturde a la competencia Orion Display te amo soy tuyo mujer extraña es siempre el que te acompaña en tu loco mundo de mujer araña te amo soy tuyo sin pretensiones acepto tus condiciones deseo que me ames y después me devores no nosotros no no tenemos que ver con nada ni nadie pero todos tienen que ver con nosotros está mezclando está mezclando el dúo perfecto DJ Jonathan DJ Jesús Juntos nos fuimos del brazo con la tal de acuerta la vi se riendo en su cara de niña traviesa y juntos nos fuimos del brazo con la tal de acuerta la noche llegó con un beso y miradas inquietas unas tocas que se suben poco a poco a la cabeza y un abrazo cuerpo a cuerpo en la puerta la inocencia la inocencia la inocencia la inocencia la inocencia por eso yo no debo alejarme de ti si lo único que hago bien es amarte no hagas que me sienta un ser inútil ahora que ya sé a qué dedicarme hay infinidad de carpinteros y no sé qué cantidad de comerciantes hoy descubrí que soy de confesión de confesión tu amante que locura enamorarme yo de ti que locura fue fijarme justo en ti y en silencio yo te quiero y tu amor tiene otro dueño y qué locura enamorarme yo de ti qué locura fue fijarme justo en ti y mi voz tiene tu nombre enredado en mis temores venimos más rápido que el bien al rojo vivo está este amor al rojo vivo mi corazón y no se calma esta pasión y no se calma esta ascensión al rojo vivo está este amor al rojo vivo mi corazón y no se calma esta pasión y no se calma como droga que me mata fuego lento cuerpo y carne sin nada de sentimiento quiere mi cuerpo solo eso sin amarme aún y yo queriéndole más solo momento como droga que me mata fuego lento cuerpo y carne sin nada de sentimiento cada hora crece el vicio por tenerla y olvido que el amor no está en su cuerpo basta una mirada sentí que te amaba no faltaron palabras para saber que te amaba hasta una mirada de que era mía fue un momento tan bello difícil de olvidar como no darte mi amor si ya te di mi vida como callar tu nombre si el corazón me lo dicta como no saciar mi sed si eres agua que aviva el mar de mis pasiones para librar mis emociones así eres tú en mi vida mi única salida la que me cura cuando estoy herido la que me guía cuando estoy perdido así eres tú en mi vida mi única salida soy como un niño si estoy en sus brazos hasta me duermo si le abrazo ay ve yo te necesito mi amor ay ve yo quiero entrar en tu ser ay ve que a mi cuerpo se entrenecer sentir tu latido en mi piel oír tus gemidos ay ve yo te necesito mi amor ay ve yo quiero entrar en tu ser ay ve que a mi cuerpo se entrenecer sentir tu latido en mi piel oír tus gemidos fue su primera vez todos nos dimos esta noche caricias plenas y derroche se fundían en cada beso es tan grande este amor como inmenos hasta el cielo yo vi una lágrima en su rostro cuando me dijo te quiero me beso desnúdate ahora y apaga la luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes te juro que hoy es la última vez que te burlas de mi que me engañas y fueron mis manos las que te escribieron la carta han sido mis celos los que te pusieron la trampa es mi corazón que llora de pena por dentro pero te dejo y demar yo para siempre como pedirle al cielo que no aclare más y a los cuerpos que amé que me devuelvan algo de lo que yo me dejé quitar como ponerme frío y saber de verdad que los sueños son sueños y lo nuestro es real compartir el momento y hacerlo eternidad y planear el momento como un loco viajar en segundos minutos y horas de amar y jugando a perderte y no dejarte más lluvia lluvia tus besos fríos como la lluvia lluvia que gota a gota fueron enfriando lluvia mi alma mi cuerpo y mi ser lluvia lluvia manos frías como la lluvia lluvia que día a día fueron enfriando lluvia mi ambiente de fuego y mi piel ahora tengo que olvidar ahora tengo que escapar de tus recuerdos y tratar de ser feliz como tal que no me trate como tú y que me ame como tú nunca amará Orión Display quien le habría robado su corazón quien le habría mimado donde habría pasado la noche quien le habría besado quien le habrá preparado hoy el café quien le habrá despertado quien habrá acariciado su espalda quien le habrá amado una vez más aquí curando las herridas de este amor me quedaré aquí llorando nuevamente este dolor ahora tengo que aprender lo que es vivir si no estás restrién me voy a sentir por dentro una gran felicidad vuelvo a mirar el brillo intenso que te sos en tu mirar me has vuelto a despertar el amor puedo dejar lo oscuro de mi vida hacia atrás sonamos preciso duro y sin distorsión si tú no estás junto a mí no puedo cantar no soy feliz y poco a poco me vuelvo loco loco de amor si tú no estás junto a mí no puedo cantar no soy feliz todo está frío siento el vacío si tú no estás esa vaina de amor tiene en tus ojos tu pureza tu dulzura y tu abandono niña ingenua que robo tiempo a mi tiempo te adueñaste de mi amor me has cambiado el corazón y hasta el timbre de mi voz es diferente cuando pronunció tu nombre entre la gente y hasta el viento me devuelve tu fragancia y esta página de amor y esta página de amor tú en la victoria yo sé bien que pasó tanto tiempo si quizás te vuelvo a ver de este evento yo sé bien que pasó tanto tiempo eres tú y más bonito recuerdo corazón corazón yo te pido amor necesito sentir en mi cuerpo corazón corazón más que otra vez en tus brazos me vuelvo a esprimecer hasta hierva la sangre por mis venas corazón necesito amor yo bailo a las estrellas llévame DJ Jonathan DJ Jesús pequeñas cosas que vivimos tú y yo aquellas cosas que el tiempo no olvidó eres la única mi amor tú eres la única la dueña de mi corazón y no te miento eres la única mi amor tú eres la única la que robó mi corazón la que yo quiero la única la única que tengo la única que amo la única que quiero la única la única que adoro la única mis sueños la que yo más respeto la única la única la única la única la única aquel viejo motel traía recuerdo el día que te hice mujer tú te negabas yo insistiendo pero después fuimos cayendo al dulce abismo que pretendes esconder aquel aquel viejo motel de pobres luces de todos el peor como palacio lo creía nuestro amor me asoman lágrimas que brillan al caer como te hago como te hago entender este sabor amargo sabor de derrota que crece en mi boca cuando tú no estás como te hago entender que se me rompe el alma y no puedo evitarlo cuando tú te marchas cuando no sé de ti como te hago entender que es más fuerte que yo que no quise de ti enamorarme como te hago entender como te hago entender que me faltas como el aire como el agua para vivir Orión Display yo soy un tipo que mira este mundo de frente miro la vida sin miedo a saber donde voy digo que no si no quiero y del peligro me alejo tengo otras cosas mentiras aquí en mi cabeza yo no estoy en esa gran vacilones a toda la gente a ayudar escucho la radio que laña que mi corazón mirando la luz de una estrella aprendo que la vida es bella y poco me importa si el mundo me llama careta 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 la droga te mira la vida al revés estás entregado y no ves lo bueno que hay en otras cosas droga por todo por nada y por qué lo negativo caer si la vida te ofrece otras cosas a simple vista resaltados entre los demás somos Orión Display Orión Display me dices que te has vuelto a enamorar y yo no te comprendo lo que dices si es que de mí te has olvidado ya o buscas otras horas más felices supongo que es que tienes otro amor y piensas colocarlo en mi lugar creyendo que será mucho mejor que todo lo que yo te he dado ya casi te envidio porque a mí también me gustaría tener otra ilusión día tras día casi te envidio porque a mí también me gustaría cambiar de ilusión pero yo no puedo vivir sin tu amor casi te envidio porque a mí también me gustaría cambiar de ilusión pero yo no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo vivir sin tu amor te han dicho de mí que soy como el río que llega y que besa que besa y se va te han dicho que soy frívolo y vacío que soy como el lobo que pasa y se va un lobo domesticado un lobo enamorado siempre quiero ser un lobo domesticado un lobo enamorado un lobo también cuando te alejas por un segundo tú siempre estás en mi pensamiento y si te acercas por un momento me da vueltas este mundo cuando te toco no sé qué siento es como si fuera perdiendo el rumbo mira mi piel como se despierta yo me siento vagabundo mira mi piel cuando rosa con tu piel se despierta el sentimiento más profundo mira mi piel cuando rosa con tu piel alza el vuelo y yo me siento vagabundo qué te pasa estás llorando no puede ser si hasta ayer tú te reías y decías qué feliz te sentías del placer de amar y ser amada qué te pasa dime quién te hizo mal dime quién marchitó tu alegría como invierno en tu primavera te has quedado ya lo ves pude llover sobre mojado perdido llorando no lo puedo creer dónde está esa luz de tu mirada qué te pasa qué te pasó con él dónde está ese amor improvisado no podía ser oye las cuas has quedado y mi amor igual que el tuyo fue maltratado si te fue mal y daño lo que te pasó con él cambiaste mi corazón cuando para la vivienda si te fue mal y daño lo que te pasó con él cambiaste mi corazón cuando para la vivienda cuando quieras te puedo decir cuando quieras tú puedes regresar no sientas pena nunca ven a mí yo te sabré perdonar si te fue mal y daño lo que te pasó con él cambiaste mi corazón toma la vivienda y no me digas qué pasó con él y no me digas qué pasó en otro tiempo pero al final de cuentas salimos perdiendo los dos si te fue mal y daño lo que te pasó con él cambiaste mi corazón toma la vivienda orión display la diferencia la diferencia danza teralensis lo sano si te fue mal y daño lo que te pasó con él cambiaste mi corazón cuando para la vivienda si te fue mal y daño lo que te pasó con él pierde mi corazón toma la vivienda si te fue mal y daño lo que te pasó con él pierde mi corazón toma la vivienda me — y te lo interesa y